Hola Oye David, es tu charanga habanera Boyeco Forever y el Dandy Aquí sale tu mami, que se vayan con el tsunami Ponte lista, ponte tupituza Que nos vamos para la yuma, que nos vamos para usa Y que no se te olvide la blusa Ponte linda, ponte tupituza Que nos vamos para la yuma, que nos vamos para usa Que nos vamos para el turismo Y me parece un sueño, parece un espejismo Ay Dios mío, dame lo que yo ni a mi mismo será Que vamos para el campismo Quédate de abuso, con el muso Que ya lo estamos viendo los muñequitos rusos Seguro Que el chucho Que esto se puso Como se puso Ponte linda Ponte tupituza Preciosa Que nos vamos para yuma Que nos vamos para usa Mamita ponte divina Ponte linda Que lindo Ponte tupituza Que nos vamos para yuma Que nos vamos para usa Que viene el dandy En yuma Tiene su cosa buena Buenísima Pero en mi cuba Esta es la gozadera Riquísima Todo esta bien Seguro Se acabaron los problemas Caballero que riquera Esto esta bueno Si Se acabo la prestadera Oye Que rico esta esto Que bueno se puso la jugada Lo mismo en Miami que en La Habana Ahora me voy con mi jevita despierta La llevo para yuma Y ya no pasa nada Ponte bonita Coge todo lo que se usa Marigusa Y que no se te quede la cruza Y todo está cuadrado Garantizado Que andamos por los charanqueros Que están activados Ponte linda Linda Ponte tupituza Ponte tupituza Que nos vamos para yuma Ponte Que nos vamos para usa Y que no se te olvide la blusa Ponte linda Ponte tupituza Que nos vamos para yuma Recoge Que nos vamos para goza Y ataca Que si te llevo para allá Moby Después te traigo para Envuelta en cosas Porque La Habana esta buena La Habana esta como van Que con tu papi se goza Que si te llevo para allá Te gusta Después te traigo para Te encanta Porque La Habana esta buena La Habana esta como van Oh La Habana 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 La Habana tiene yunca La Habana tiene pa' amar Y se lo me llama Oh esta bien David Oh esta como va El que merece nos pide Seguro Al que merece se le da Por eso vamos allá Mira Caminato un poquito de aquello Que yo se que a ti te gusta Y a mi me encanta A que no te manda Anda Que dónde queda Si yo se que tu la llevas Caminato un poquito de aquello Que yo se que a ti te gusta Y a mi me encanta Arriba Que no te manda Anda Que no te queda Si yo se que tu la llevas Un poquitico de Cuba, un poquitico de España, un poquitico de Francia A que no te manda, anda, que no te queda, si yo sé que tú la llevas Un poquitico de usa, un poquitico de limpa, un poquitico de Italia A que no te manda, anda, y te repito como un pito colorito Que si te llevo pa'lá, después te traigo pa'lá Porque La Habana está buena, La Habana está como banco Y con un control ciudadana, que yo tengo mi guaraguana Que no baila, que no goza, caballero en La Habana, La Habana Yo que manana, nos fuimos en América Galán, pero viramos en Cubana Pa' que el mundo sepa que hacemos lo que nos da la gana Oye David, apretaste, tremendo tema Con Jango Forever, el Dandy y Nando Pro Ahora si la jugada se apretó Te lo digo yo Copiaste